La guitarra La guitarra La guitarra Espero que te vuelva a ver Ya no puedo evitar Esta sensación de soledad Si así es como querés Yo me voy muy lejos Si así es como lo ves Solamente te pido algo Déjame, déjame que te toque la piel Déjame, déjame que yo te pueda ver Hay veces que me gusta como sal de mar No sé cómo explicarte toda mi razón Parece como hay hambre solo en Panamá Colombiana querida de mi corazón Caramba, carambita, eso quema mi pies Pero a la voz sos dueña de mi soledad En Chile yo te abrazo hasta que de en las diez Mírame que no pienso tenerte piedad Las veces que en Bolivia te vi vacilar Déjame que no aguanto otra desilusión Viajando a México solo para pasear Y si en aquí en Honduras tomes decisión En Costa Rica hoy me vas a dar tu ardor Y en Uruguay cortarme la respiración Paraguayas de siempre vos sos mi calor Ecuador nos espera para ver acción Y si esta noche no te fallo Voy a estar siempre a tu lado Seguro que no tengo miedo Oh, bebé, como siempre estaremos Mami, 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 oh, bebé Mami, 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 oh, bebé Mami, si esta, mami, oh, bebé Mami, 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 oh, bebé Te busqué en mi auto rojo a las tres Llevaba unidelity muy nuevo Que en verdad no me quedaba muy bien Te llevé por la ruta que va al sur Nene, no vas rápido Dijiste mirándome extrañada Me confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Soñaba ver tu pecho tatuado, debajo de tu collar Que en verdad tengo ganas de arrancar Te toqué por la línea que va al sur, puede ser más rápido Te dije mirándote y exáltalo Te confesé que quiero meterte en mi cama Viéndote sonreír de placer Te prometí que solo tocaría tus pies Si empañamos los vidrios, está bien Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Ahora hace calor, ahora hace calor Ahora hace calor, la música suena bastante bien Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Te juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor Estaba en una zona, no sé Tentura, habla boca de rey Me dijiste pásame a buscar Yo solo pienso en moverte más Yo te pido por favor No me busques No solo tenés Me busques Y tengo un pique para atrás Me dijeron que no hay nada igual Así todo lo podés Pásame más quinto Se vino la pachanga Dale cuidado No pares nunca más Los chicos se quedan Si la noche no es larga Las chicas se vengan Si el viento se acabó Puede serme otra botella Que me está quemando fuego profundo Que se consume Lo que hemos vivido Llegará hasta el monte Llego por tus ojos Que se va yendo de mi mirada Ya no veré nada Es por la fuerza de mi amor Que siento así Me desespero Y aunque reviente dolor Jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tomé Quizás de más Y me envenena Siento la pena de tu adiós No me hará mal No temas, nena Arré La noche se pasa Y sigo tomando a fondo profundo Hasta que no sienta Que todo es un sueño Bésame una hora Quisiera quedarme Con tu sonrisa Como recuerdo Para cuando extrañe Es por la fuerza de mi amor Que siento así Me desespero Y aunque reviente dolor Jamás viví Cosa tan buena Es este vaso que tomé Quizás de más Y me envenena Siento la pena de tu adiós No me hará mal No temas, nena Arré ¿Qué me pasa? Mi querida Que estoy siempre Como en otra De repente Casi nada me interesa Hay mucho humo Tan benzo En mi pantalón Sacudímelo ¿Qué pasa amor? ¿Qué te pasa? Si te busco Te enojas Porque solo te busco Si me quedo Te calienta Que siempre me quede quieto Como muerto Esta indecisión Me va a reventar ¿Qué pasa amor? Si vos no sos normal Sabes tampoco yo Porque al parecer Soy medio raro No quiero terminar En una celda Sin mi pelea Con Coca, Coca, Coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más De mi con Coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más De mi con Coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más De mi con Coca ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no hay más De mi con Coca En un cabaret De la calle Tres Estaba sentado No podía creer Que la iba a ver Bailando un tango Era la mujer Que soñó tener Cuando me borracho Y se fue su migrita Sin sí Tener que llorar al muchacho La mitad de ver Le quemé el cosete Con mi cigarro No sé bien por qué Le pagué unos 100 Y pijicatarro No sabía quién es Qué nombre poner Para mi chica Era la mejor Era la ocasión Para ser casado Pero tan rarón Que encandida al sol Yo mataba por él Tenerla a mis pies Era la mujer Chica 10 To, 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 to Chica 10 Te robaré el corazón, no tengo nada más que hacer A veces pienso tantas cosas raras, que me alucinan de tipo fue Me vuelvo loco por vos, y me seguisco casi sin querer Es mucha sobredosis de idiotez, que ya no me puedo controlar Tan simplemente tocaría el favor, con la cabeza menos que hacen mal Y guardaría mi voz una canción, y situaciones que me ponen mal Me vuelvo loco por vos 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 Te busco entre mi lado, si no sé qué hacer Para remediar el mal, perdimos por no querer cambiar El sol desata una guerra entre los dos Porque ya no brisa más, se apaga cuando vos me mirás Nada que hablar, ni para dar Me va a soñar, te voy a amar Hoy te lo bajo en silencio, mi cuerpo mataba con sierra No, 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 no